La batalla fue una rendición antes de empezar Sé que en realidad yo te puedo ver detrás de un cristal Me da miedo que desaparecerás como el humo de ese tren Y yo romperé todo alrededor La verdad quedará intacto Yo quiero pensar Si esto es verdad o ciencia ficción Simplemente quiero verte Verte es nacer de nuevo otra vez Verte es volver a ser un niño Todo alrededor Creo que brilla más Que a la vez que tú estás cerca Como un huracán en su centro Una y otra vez Todo gira Yo no quiero pensar Si esto es verdad o ciencia ficción Simplemente quiero verte Yo no quiero pensar Y si esto es verdad o ciencia ficción Simplemente quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte